Hace tiempo que no escucho melodías que despierten mi alegría Hace tiempo, mucho tiempo, alegrías De escuchar como cantabas sin pensar mientras andabas por la casa tuya y mía Hace tiempo que la casa está vacía Hace tiempo que me suelo despertar con un llanto que ha mojado mis mejillas y es mi llanto si hace tanto que no estás Hace tiempo que ha marchado tu ternura Si en la vida nada dura El amor también se va Hace tiempo que la casa está vacía Hace tiempo que me suelo despertar con un llanto que ha mojado mis mejillas Y es mi llanto si hace tanto que no estás Hace tiempo que detuve los relojes Pues espero que me vuelvas a besar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!